¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la Maos. En el capítulo anterior terminamos la mina y me di cuenta de mis dificultades al leer mods. ¿Vale? Que son muchas y preocupantes, sí, la mayoría. El tema, hoy vamos a hacer varias cosas, entre ellas voy a dejar el coso de zombies donde corresponde. Que me lo comí, creo que iba aquí arriba pero me comí todo, ¿vale? El tema, primero necesito una cristalera del enderío que me la voy a llevar de aquí. Voy a multiplicar estos bloques, aquí ya que tengo muchos protones y electrones. Ahí se multiplican poco, pero en general se multiplican bien. Aquí los tengo, ¿lo ven? Aquí. ¿Por qué? Al querer yo hacer esta escalera, por cierto, voy a dejar estos casquitos aquí dentro. Voy a dejar este, este y este. ¿Por qué? Esto me van a dar protones y electrones que se van a descomponer en cualquier momento. Vale, tardan pero se descomponen, ¿eh? Tampoco te diría yo que mucho, ¿eh? Se chupará directamente. Bueno, el tema, lo de los protones no van muy allá. Ah, vale, pero supuestamente esto está metiendo protones aquí. Vale, el tema, voy a llevarme lo que hizo, que son 5 más. Y voy a ir a vidriar un poco la parte de abajo. Voy a dejar que eso trabaje como tiene que trabajar. Y vamos a trabajar en varias cosas hoy. La primera es lo que terminamos de hacer en el capítulo anterior. Tengo 30 niveles de experiencia. Me los voy a gastar en hacerme un spawner energizado, de los que se pueden energizar. Quiero verlo, porque yo quiero hacer una cristalera aquí, pero tampoco viene especificado cómo voy a hacer la cristalera yo. Así que me imagino que la empezaría abajo. Algo tal que así. Y como esto da luz, me aseguro de dos cosas. La primera es que del lado derecho no se van a spawnear enemigos. Necesito bastante más cristal. Y el segundo es que voy a poder ver hacia abajo. Y al no spawnearse aquí tantos enemigos, voy a poder quedarme tranquilo. Que el próximo paso es spawnear una enorme cantidad de animales. Que creo que siguen sin poder multiplicarse mis ovejas. Que es lo que me voy a fijar exactamente ahora. Ahora me voy a dormir, chicos. Porque las noches de Akai son impasables. Se los digo desde el mayor de los horrores. Porque las noches en este pack de mods. Todo lo que quieras se spawnean aquí. Así que hay que tener muchísimo cuidado. El pack de mods, chicos. Este de esta serie lo voy a dejar hoy en la descripción del video. O lo habré dejado en el capítulo anterior. Si es que me acordé. Porque lo grabé y tuve una súplica más o menos en capítulos anteriores. De por qué no subía el pack de mods este. El pack de mods está subido desde hace ya tiempo. Solo que como reinicié la serie pasó muy desapercibido. Quiero ver si hoy me comen las ovejas. Las champivacas estas pasan de mí. El tema, las ovejas me comen. Parece que no. Parece ser que estos bichos. Lo que viene siendo el trigo. A ver. Bien. Si se los tiro. No. El click derecho. Como que las ovejas estas no. Che macho. ¿Me parece a mí? ¿O estas ovejas están bugeadas? ¿A qué? Eh, macho. Aquí hay... ¿Cómo? Estas ovejas como que no están aquí, ¿no? ¿No me dijeron que estas ovejas no están? ¿Yo les puedo cortar la lana a estas chicas? ¡Ah, muy bien! No puedo interactuar con los animales que están acá abajo, ¿por qué? No sé... ¡Bueno! Eh... ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! Eh... ¡Jornal! Espera un minutito, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto se volvió algo bastante interesante? ¿Tendrá una enfermera? A ver tú... Contigo si puedo interactuar... Eh... ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y yo cómo me llamo exactamente? La Maos... Que solo... Eh... Este obedece solo a la Maos... ¿Y yo quién soy? Juraría que... Eh... Cabronazo... Yo juro que soy la Maos, eh... ¿Me habré escrito mal el nombre? Bueno... Ahí estamos... Ni mis ovejas comen... Eh... Esperen... Voy a sacar dos ovejas... Solo para probar... O sea... Está bien que yo no necesito ovejas para... Eh... Voy a sacar las dos ovejas... Una oveja... Una oveja voy a multiplicar... Ovejas... Esto está más raro... Eh... Que pegarle un gusano con un martillo de 7 toneladas... ¿Sabes? Que... El gusano... No es que muera aplastado... Es que desaparece directamente... Eh... Dímelo a mí... Iba a decir una guarangada... Pero vamos a dejarlo ahí... Porque no quiero meter a mi gusano... Ni a otra cosa que pese 7 toneladas aquí... Porque igual me matan, ¿saben? La asociación predetectora de ballenas de mujeres... Y... Eh... Bueno... Mejor me cayó la boca... Porque algunos... Los más conocedores de este tema... Habrán entendido... Hacia dónde iba el tema... Vale... Voy a exponer dos ovejas... Esta aquí... Y esta aquí... Y les voy a dar... Eh... Trigo... A ver señorita... Bueno... Estas se dan... Eh... No... Eh... Juraría que escuché... Un minuto... Porque no me falta alguien aquí en esta serie... Que yo recuerdo haberlo crafteado... Igual no... Yo tengo el open blocks en esta serie, eh... No me falta... No me falta.. ¡Ehhh! Aquí están pasando cosas muy raras chicos... Yo no... Yo creo que el límite... Eh... De un pack de mods... Esta dado... Por las cosas extrañas que suceden dentro de él... Así que voy a hacerme un spawn de esqueletos. ¿Aquí me puede explicar qué le está pasando a mi puto modpack? ¿Eh? Así. De risas. Porque está bien, pero que haya escuchado algo comido de acá. La cama habrá sido, pero la cama no sonaba así cuando comía. Yo no entiendo nada. Broken Spawner y Anti-Spawner. Y tenemos el Power Spawner de esqueleto. Cuando esta cosa se le da energía, aparecen esqueletos. Di que sí, señora Juana. Voy a ponerlo en el lugar del spawner. Voy a buscar la forma de suministrarle una forma de energía. Y paremos ya con esta cosa. Porque me está dando tururuce. O sea, están pasando cosas raras acá. No es normal. Bueno, normal en esta serie nada. ¿Sabes? Pero bueno. Nada que te nada, nada que te nada, nada que te nada, nada. Ah, vale. Que no. He empezado en el turno. Vale, esperen un minutito. Esto ya no lo conozco. Esto lo agujereo por aquí. Esto rompo aquí. No puedo. Esto rompo aquí arriba. Vale. Y uno más. Y ahí tenemos luz. ¿Y cómo salgo de aquí? Pues rompiendo. Estos cristales van a desaparecer. Pero... Vale. ¿A mí qué más? ¿A mí qué me da? ¿Me da dar algo? Vale. Donde me dé algo. Eh... Ustedes tienen en mi testamento. En el quinto piso de la avenida. Eh... San Juan. Y Mendoza. ¿Lamago no deja tu canal? Eh... En mi testamento. El cosa más importante. No deja tu canal de Minecraft. Me cago en todo. Que mi canal de Minecraft es lo más importante que tengo. Me cago en su tía. ¿Por qué parezco chileno? No sé. Toma, toma. Y... Los huevos. Los huevos todas, ¿sabes? Ahí está. Y ahora pongo esto... Yo qué sé. Posa aquí. Ahí está. Está costándome... Eh... La vida y media entender... Eh... Muchas funciones del Minecraft que antes supuestamente entendía. ¿Por qué puse eso ahí? No sé. Me gasté todos los libros de experiencia. No pasa nada. Ahora necesito... Un... Un... Renovador de fluso. No, es un chiste. Eh... Necesito romper... Las bobinas... Estas bobinas que generan energía. Que me voy a llevar esta de aquí. O simplemente llevarme energía para arriba. Que yo dije que esto me iba a cablear todo. ¿Se acuerdan? Eh... Del Enderio. Del mod Enderio. ¿No? Había varios tipos de tuberías. Uno tiene que ser un cable. Me cago en todo. Eh... Enderio. A, B, C, D, E. Enderio. Y tiene que haber uno que sea de energía. Este es de fluido. Estos son de energía. Eh... A ver como se hacen estas cosas. Yo no tengo rosa. Tengo naranja. Y tengo... Este verde raro. Que es el Vibrandaloi. Que si me apuras. Te voy a decir que eran los mejores. Porque soy así. Igual no tengo. ¿Sabes? Eh... Voy a... Eh... Voy a hacer... De estas. Varias. Voy a llevarme... Los energetic spawner. Los voy a dejar en la sala del Enderio. Porque vamos a hacer más. En un futuro. Vamos a hacer algo tal. Que es subir un cable. De... De acá abajo. Pero primero hay que hacer el cable. ¿Sabes? Tengo aquí mucho más cristal. Clargras. Quiet. Eh... Englishe. Englishe. Este es el que necesito. Eh... Yo tendría que tener ahora. Un montón. Mira aquí tengo más de este. Y tendría que tener. Miren. Voy a usar el Vibrand. Porque el Vibrand. Me da la vibrante. Eh... Voy a poner el Vibrand aloy aquí. Que son pepitas. Que me genere pepits. ¿Cuántos me generó? Ha chupado lo que no chupa nadie. Vale. Tengo que poner más. Eh... Voy a poner esto aquí. Se tiene que hacer de día. Para que esto... Eh... Trabaje. Así que voy a hacer de día. Porque es... Se hace mediante cosas de... Energía. Generación de... Igual... Igual ya es de día. Eh... Tan lento va. Positiva lento. Positiva lento. Esperen que... Voy a ver si tengo un par de pepitas. Eh... Tengo obsidiana. Pero lo voy a transformar en pepita. Vale. Esto. Esto lo hago aquí. Esto es un pistón. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Esto lo consumo. Pongo aquí. Saco pepita. Pongo. Aquí y aquí. Esto lo meto en el cofre. Y adiós muy buenas. Y el tema. Eh... Tengo que tener acá. Para hacerme un... Eh... Los huevos tengo para hacerme lo que sea. Vale. Esto sigue consumiendo. Si sigue consumiendo. Pero esta cosa no. Eh... Voy a decirle a este que chupe. Está. Un tal de... Eh... Push. Pull and push. Eh... Pull. Vale. Ahí está chupando. Vamos a dejar que chupe. De abajo. Para que no... No consuma todo. Voy a hacer... Eh... Voy a meter estos aquí. Y ahora los hacemos. Ahora necesito el caucho. Que es el recubrimiento del cable. Que el recubrimiento del cable se hace a partir de esto. ¿No? Si se mete metiendo esta cosa aquí dentro. Y esto. Vale. Esto. Que es esto que tengo aquí abajo. Es esto de aquí. Que igual me hago un solo cable. Que necesito... Tres para ser un... Seis para ser uno de estos. Lo meto dentro de un hornete. Me viene en el agente. Vale. Esto no. Esto sí. Seguro esto. Pongo esto. Meto esto aquí dentro. Que tiene que haber piedra por aquí. No hay. Vale. Y espero que se haga esto. ¡Ey! Que estamos progresando a pasos extraños y agigantados. No sé para qué estoy haciendo... Ah, sí. Para tener mucha sangre. Que supuestamente ahí arriba se van a... Cuando yo genere energía con un generador. Que igual voy a hacerme otro generador. Vale. Esto va bastante lento. Que voy a hacer un lingote en cuanto pueda. Porque va tan lento. Siete. Ocho. Y necesito uno más. Cuando vea que este de electrones baje. Que lo va a hacer en cualquier momento. Porque no creo que se chupe más de la mitad. A ver. Esto tiene... Eeeh... Seis mil. Ah, ahí está. Ahí se lo chupó. Quito este. Agro esto. Saco esto. Pongo esto aquí. Y creo que esto va a salir... Creo que el... El lingote sale igual que la pepita. ¿Eh? No. No se crean aquí los únicos conocedores de la magia molecular. Ponele. Jeje. Eeeh... Me llevo esto. Pongo esto aquí. Tengo que hacer... De estos... Mejores de estos tanques. ¿Vale? Y ahí me hizo uno. Y uno que se viene para... Vale. El tema... Ahora voy a tirar... Esto. 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 Y el cordero. Voy a comer porque me estoy muriendo de hambre. Lo que viene siendo muriendo, muriendo de hambre. Y el tema. Cuando tenga uno de estos cables... Que ya debo tener el fuego hecho. Y cuando vuelvo voy a tener tres de esos. Bien. Me dio 24. Los huevos que no tengo. Eeeh... Los huevos... Los huevos los tengo. Lo que no tengo son... Igual creo que se hacía con las pepitas esta cosa, ¿no? Sí. Y el cable creo que se hacía con las pepitas. Eeeh... Ahora me fijo, ¿eh? Igual no. Me estoy metiendo aquí un triple... De los buenos. No. El cable se hacía con la aleación entre... Todas de los... Pero los buenos, ¿eh? Eeeh... Vale. Ahora pongo esto aquí. Dejamos que se me haga un vibrante al hoy más. ¿Vale? Esto hago así. Y ahora hago así. Digo así. Y así. Y tenemos... Eeeh... Ocho... Ender Energy Conduit. Que son capaces de transmitir... Veinte mil cuatrocientos ochenta RF. Que son... Eeeh... Lo que viene siendo... La super leche del cordero. Dejo uno de estos aquí. Me llevo el otro. Y pongo que se hagan Energy Conduits. Pongo esto aquí. Y no sé cuánto me cuesta que me haga una. ¿Saben? Y yo le pido que me haga... Eeeh... La vida de media. Sale seis mil cuatrocientos. Exactamente igual que lo otro. Eeeh... Necesito que siga emitiendo estos electrones. Voy a quitar esto porque es mucho lo que le acabo de meter. Eeeh... Bien. El tema. Ya está metiéndose esto. Y esto lo voy a dejar. Y esto lo voy a dejar. Primero... Eeeh... Me lo voy a hacer de Pigmans. Me lo voy a hacer de Pigmans. Eeeh... Necesito un martillo. Primero... Voy a poner esto aquí que me genera muchos Pigmans. Ahora sí que chupan... Ahora sí que chupan... Los Pigmans chupan, eh. Vale. Me quedo con esto y meto esto. Listo. Aquí tengo un total de... Eeeh... Veinte Pigmans. Veinte Pigmans. Que son una entrada de sangre ya considerable. Supongo, eh. Me darán la experiencia también considerable. ¿Habrá forma de embotellar experiencia de una forma también considerable? No sé por qué digo tanto la palabra considerable, pero es considerable. Como para... Para poder trabajar tranquilo. Porque ahora lo que quiero hacer es... Eeeh... Primero, obtener sangre mediante los Pigmans. Y segundo, eh... Poder... Recuperar los Pigmans. Vale. Uno. Eeeeh... Todo Pigman. Me siento por este pequeñín. Que no tome en cuenta que los bichos casi salían pequeños. Vale. Ahí hay un Pigman. Y... Eeeh... Se enojan todos, ¿no? Muy bien. Uno bruso. Vale. Este también. Muerto. Y todos ustedes. Eh. No los tengo que matar con esto. Que tonto que soy, macho. Tengo que matar con esto. Que igual me la encanto, eh. La tendría que encantar... Para que me dé fortuna. O algo. Lo que sea. Eeeh... Necesito saber. Si. Eeeh... Eeeh... Esta cosa. Me está dando sangre. 10.000. Porque tiene una capacidad de 10.000. Tocatelos. Vale. Lo que podría hacer también... Es... Hacerme algo del Blood Magic. Pero como estos me dan... No lo pensé pero tengo una... Un spawn de experiencia aquí. Muy bueno. Vale. Voy a espanearlos aquí. De acá se nos da mejor idea. Vale. Están eno... Seguen enojados conmigo, eh. No hay problema. Los entiendo. Estos son una cantidad de experiencia. Sale un jefe. Que no sea un jefe. Eeeh... Vale. Muy bien. Me cayó un rayo. Sí, sí. De todos los días que me traigo brazo. Todos los días a mí. Ahí sale un bicho que me quería y que salga. Ahí está un figma. El bebé. El bicho ese. Eeeh... Muy bien. El bebé. El niño es el jefe. ¿Sabes? Vale. Y el jefe este. Viene bastante envalentonado. Muerto. Me dieron una de estas. Que son para tener... Creo que es súper encantador. Miren, solo por el estilo. Me quedo con toda esta experiencia. Que es un novenido de experiencia. Que me servirán por lo menos. Para... Eeeh... ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es esto? Botas de caída de... Caída de plum... Eh... Espada de oro. Espada de oro. Bastante fea. Vale. El tema. Eeeh... Voy a ver si puedo restaurar mis picos. Que quiero ver primero si los puedo sumar. ¿Sabes? Porque sumar y restaurar a ustedes les parece poco. Pero a mi me parece bastante. Si pongo este de aquí. Que tiene eficiencia 5. Y pongo... Este de aquí que tiene eficiencia 2. Me da eficiencia mejorado. Que no es mucho pero... A ver. Los diamantes. Que aquí me puedo gastar los diamantes cuando yo quiera. Me ayuda a los 64. Porque tengo uno... Vale. Eh... Voy a poner... El de eficiencia 2. Igual no lo quiero. Voy a... Eh... Regenerar primero el pico base. Que cuesta 30 niveles. Obviamente. Eh... Esto... Me viene costando... Eh... Esto para repararlo... Ah! Muy bien. Esto no se puede reparar. Y con la mascota Junke me imagino que sí. Con la mascota Junke... Esto sí debe ser posible. ¿Dónde... ¿Dónde dejé yo las mascotas? Creo que las dejé por aquí. Eh... No. ¿Aquí? No. 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 Hay un lugar donde yo dejé mascotas. La mascota Oveja, por ejemplo. Que está aquí. Pero... Eh... Hay un lugar donde yo dejé todas las mascotas. Que yo me acuerdo. Que era por aquí. O no. Porque también es muy bien. Olvidarme de donde dejé... Eh... Las cosas más... Eh... Significativas de este modpack. Me olvidé de donde las dejé. Muy bien. Bien, la mouse, eh. Eres... Eh... Lo más cándido y asombroso que puedas echarte en cara, cabrón. Eh... Voy a tirar... No sé por qué agarré esto. Eh... Voy a bajar esto. Aquí están. Aquí tengo al Fire, cubito de lava. Pero no está el Junke. ¿Macho, y la mascota Junke? A mí no me engañas. Yo tenía un Junke todo guapo. Ah, creo que ya sé dónde lo dejé. Esperen. Y voy a tirar porquería. Ya que estamos. Voy a dejar... Las pepitas de obsidiana. Primero voy a dejar unas cuantas aquí. Vale. Ahí estamos. Dejo uno más. Dejo... Eh... Pepita. Aquí no están, eh. Aquí no está la mascota Junke. Hay un problema. Que me cuesta 30 niveles de experiencia. Shiii... Shiiii... Shiii... Y todavía no tengo el spam. Vale. Eh... ¿Cómo van... ¿Cómo van los cables? Tardan lo suyo. Pero vamos a ver. si podemos hacer una paña voy a ver si puedo multiplicar la máquina generadora de combustible me llevo esta es por un breve periodo de tiempo lo que voy a hacer es una doble causa me llevo esto pero me las estoy ingeniando para no hacer crafteos ni complicado ni ninguna de esas cosas esto supuestamente esto me dio dos mas voy a hacer escuchen lo que voy a hacer lo que voy a hacer es poner una de estas en el medio del spawn tengo dos tengo dos a falta de uno tengo dos bien voy a dejar esto en su lugar el carbón que tenia esto puesto no se donde esta lo he perdido ah que se queda esto adentro joder mejor acabo de encontrar un bastante importante bastante importante diria yo voy a subir dejar esto de energia en su lugar que va a ser la parte superior del spawn y voy a dejar que se genere en entidad cuando se generan entidades aqui supuestamente digo supuestamente porque no tengo ni la mas palidad de que esto vaya a funcionar es mas no se y tengo muchas dudas vale esto aqui creo que esto hay que efectivamente hay que decirle que tiene que meter insertar y sin una señal de sin una señal de reston reston mode no vale y donde voy a poner yo el chucutrulo para encenderlo va a ser este si va a ser con una señal de reston porque quiero que se generen enemigos cuando yo este vale que no se cuando se vayan a generar pero bueno esto aqui ahi empieza a calentar y se empiezan a generar como pueden escuchar recien esqueletos creo que se generan alrededor y que solo tiene un lugar para generarse como pueden ver esto esta mejorado una eficiencia no se cuanto pero ahi esta tiene esto extract vale y sin una señal de reston que ahora lo tengo que poner para una señal de reston esto esta emitiendo energia osea esta llegando energia de este chucutrulo de aqui abajo pues no pues los huevos va a llegar energia no esto es esto que genera rf y estas estas de energia me voy a caer en todo donde no sean estas efectivamente transportan rf ahora ah ya se porque esto tiene que estar eeeh eeeh pull no osea si yo lo pongo o push tiene que estar pull pull no ah no porque esto es para objetos esperen que yo no entiendo esto eeeh extract extrae energia ahi esta bajando la energia no supuestamente la energia va a algun lado que es este eeeh no 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 aqui hay algo que esta fallando eeeh porque no llega la energia aqui insert reston mod no porque me dice que aqui saca energia efectivamente esta sacando energia pero ninguna de estas esta eeeh ah porque eeeh si tendra esto me tiene que generar el enemigo sony el enemigo me esta generando mi cuarto a la medida asi que eeeh habia algo aqui yo juraria que hay algo que esta fallando eeeh pull push voy a probar una cosita esto simplemente es para probar voy a sacar uno de estos no esto es para probar eeeh poner aqui efectivamente esto en algun momento recibió algo de energia pero ha dejado de recibir energia osea que yo soy un tarado que haber hecho algo mal vale vale no es que tenga la culpa de la maquina la culpa la tengo yo porque hice algo que no tenia que hacer me encanta como me echo la culpa de eeeh la culpa la tendria que tener el creador del mod pero bueno esto yo soy bueno con el creador del mod yo soy bueno con todo el mundo saben pero me estan empezando a tocar un poquito lo que son los pelendenes ladrón a ver a y me mata el gru muy bien me puedes explicar porque no hay luz ahi jajajajaja porque eeeh aqui no hay luz radiadora una de estas de este lado ahi esta ahora hay luz vete vete gru hay un esquileto aqui Efectivamente ¿Y tú qué? Ven aquí Ven aquí que te voy a dar lo tuyo, lo de tu prima, lo de tu hermano, lo de tu abuela Toma Toma Supuestamente esto ya tiene que andar O no O me están vacilando aquí Porque yo vi un esqueleto Y eso ahí adentro, ahí se generan esqueletos ¿Por qué? No sé ¿Qué toqué? No sé Pero funciona Así que si funciona Efectivamente la energía está yendo hacia algún lado Creo que Creo que aquí se me acaba de generar un Gru Estoy en lo cierto, ¿no? Sí, esperen A ver, supuestamente Esto recibe energía Tal vez no A la velocidad Si yo pongo el de abajo Reston Mode Sí Amigo Que genera la misma velocidad que pierde ¿Y cómo hago yo para que esto tenga un buffer interno? Tengo que poner un coso de pulso de Reston Pero si yo ahora le pongo Reston Mode No Esto va a generar Enemigos Y los va a tirar Por aquí abajo Supuestamente Supuestamente Porque yo ya esto Le tengo desconfianza Aquí están ¿Ve? Es así Fácil Me acaba de sacar el arma Cabrón Los esqueletos Supuestamente No tendrían Me tendrían que pegar Pero Parece ser que saqué el cálculo mal Ni una galleta Y acá esto Me deja enemigos Voy a Desactivar el Reston Mode Y señores Tenemos nuestro propio Spawn de enemigos Experiencia Y otras cosas Hecho La primera Esta parte está hecha Ahora Solo tengo que accionarlo Cuando sea Conveniente Vale Esto se va a activar Con una señal de Reston Esto Va a seguir quemando carbón Lo cual quiere decir Que va a tener un buffer interno Que va a alimentar Esta máquina de aquí Esta máquina de aquí Le tengo que tener Meter uno de estos Que saqué de creativo Para Ugradearlo Y que mejore mejor Funcione mejor Eh Pero ya estamos Ahora En el siguiente episodio Me voy a meter un pelín Con el Witchery Pero Voy a Aprovechar El minuto Los segundos No Lo voy a hacer En el siguiente episodio Así que nada chicos Espero les haya gustado Mucho este episodio De ser así Denme un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De TerrellGraph Con Archie Y la mano Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chao chao